Estamos con dos de los agraciados en el primer premio de la lotería. ¿Cuánto os ha tocado, Juan? Pues nos ha tocado un décimo cada uno, 16 millones ha acabado, ¿no? 16 millones. ¿Ha sido muy repartido este número? Pues el que cogí yo hemos repartido entre 10 personas. Entre 10. De plencia, sí. Todos de plencia. Todos de plencia. ¿Alguno de ellos parado o demás? Bueno, hay un veraneante que es Ramona Aguinaga, que vive en Bilbao. Pero bueno, le consideramos de plencia porque viene desde cuando. O sea, que bien, ¿no? Dinosaurado. No sé, no sé lo que... Un buen regalo de reyes para... Pues sí, habrá que comprar algo, me seguro yo. Ya están comprados los reyes, pero bueno, le regalaré a mi cuñada Cristina, que es la que me ha dado la noticia. ¿Sabéis a si alguien más conocido el pueblo que le haya tocado, aparte de los que... Sí, le ha tocado a Bizzatela, a, ya he dicho, a Ramona Aguinaga, a Félix Cienfuegos, a un primo mío que es madrileño, aunque es muy plenciano, a Valentín, el del Maracaibo. Y ahora sí no me acuerdo de todo, estoy un poco nervioso, pero no demasiado tampoco. ¿Sabéis cuánto ha caído en plencia el total? En plencia ha habido caer dos series que son 360 millones y parece ser que ha tocado también a alguien el número de la serie ese que son 484 millones, que no sé quién será ese. Igual ha dado un susto y se ha muerto, no sé quién es. O sea, que todos felices y contentos, por ahí las ambulancias están dando muchas vueltas hoy. Pero de todas formas, felices y contentos está sin plencia, aunque sea sin dinero. En plencia, muy bien. Los de Gordis igual no estarán tan contentos, pero vamos, en plencia muy bien. ¿Y habrá alguno también que habrá caído el Gordis? Bueno, yo creo que se alegra en el medio de todo, que a los de Gordis nos toque algo. Vale, gracias. Bueno. Bueno, estamos con dos de los hijos de los afortunados y en el Gordo de la Lotería. Buen regalo de Reyes, ¿no? Sí, buenísimo. ¿Sabéis cuánto os ha tocado? Yo 16 millones, creo que. ¿Y tú? También lo mismo. ¿16 millones? ¿Y qué vais a hacer con el dinero? Gastar. ¿Gastar? ¿En qué? ¿Con los amigos, en juergas? Sí, sí, en juergas. ¿En juergas todo en juergas? A ver si cae algo con los del pueblo. Sí, ya caerá. Ya hemos dicho a Mafú que remos de oro le vamos a comprar y todo eso. Bueno, y estos son los amigos de los afortunados que están por ahí escondidos. ¿A vosotros se ha tocado algo? El dinero les ha de ocultarse. Bueno, a ver, ¿qué más de la afortunada? ¿Dónde estáis vosotros cuando os habéis enterado que os ha tocado el premio? Yo estaba medio dormido ahí con el pijama y la hostia. ¿Cómo te has levantado? ¿De un tirón o...? Sí, me han dicho, oye, tráeme la cartera que ha acabado en uno. No sé qué, mi tío Miguel. Le he llevado, se ha puesto ahí a dar botes. ¿Y tú? Yo venía de las arenas. Y me ha dicho, la de ahí arriba, la del que os fue en los periódicos, me ha dicho que me había tocado. O sea, que no te habías enterado si no te iban a decir nada. ¿Y cómo te lo has tomado? Pues hombre, ¿cómo me lo voy a tomar? Igual que te lo tomarías tú. ¿Cómo te lo has tomado? Me entiendo. Bueno, vale. No sé, porque aquí comenzó, he puesto un poco mayor, porque no se ve... Bueno, estamos con la propietaria de la administración de Lotería de Prencia, donde ha tocado el primer premio. ¿Cómo ha sido muy repartido este primer premio? Sí, está muy repartido. ¿Cuánto ha tocado? ¿Cuánto ha sido repartido? 2.920 millones. 2.920 millones. ¿Se ha devuelto algo del...? Nada. Nada, o sea, ha sido todo repartido. Ni de ello, ni de nada. ¿Cómo te has enterado de la suerte? Por la radio. ¿Por la radio? ¿Cómo te lo has tomado? Yo con mucha alegría. ¿Y aquí ha caído algo la administración? Sí, aquí se ha vendido 4 millones. ¿Aquí? Hoy 4 millones, 4 series. Y las otras 8 se ha vendido en la Carolina. ¿Enseguida han venido los agracios por aquí o...? No. O sea, no sabes quiénes son. O sea, ha estado vendido y todo el mundo ha venido. Nada más que está vendido y me supongo que estarán felices. Porque estoy yo y no me ha tocado nada con que ellos más... Miguel es otro de los afortunados en el sorteo de la lotería de hoy. ¿Cuánto te ha tocado, Miguel? Un 16 milloncito. ¿Cómo te lo has tomado? Buah, con un vaso de agua. ¿Un vaso de agua? Hoy día de descanso no se trabaja, ¿no? Hombre, estábamos en plan de trabajar, pero en vista del éxito, pues... ¿Dónde conseguiste el número? ¿La administración o te lo pasó alguien? No, me lo pasó del jefe. Sí. El jefe, el jefe, el jefe. ¿Cuánto le ha tocado él? ¿Sabes? Pues lo mismo, lo mismo. Unos 16 milloncitos también. 16 milloncitos. Bueno, por ahí se hablan de cifras mayores, pero bueno. Qué buen regalo de Navidad. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué? ¿Vacaciones hasta cuándo? Hasta mañana, hasta mañana solo. ¿Hasta mañana? Hasta mañana, mañana lo iríamos otra vez. Bueno, pero mañana es fiesta, hoy reyes y demás. ¿Te has ido a comprar los regalos? No, luego, luego lo irmos. Luego, bueno, gracias. Estamos contra los afortunados del décimo lotería de esta mañana. ¿Cuánto te ha tocado? El 16 millones, creo. El 16 millones, ¿cómo te lo has tomado? Pues muy alegremente, muy nervioso. ¿Estabas trabajando, estabas en la cama? Estaba trabajando y he salido corriendo a decirlo a Javichu, pero no. A él también le ha caído un buen pellizco. A él también le ha caído, él ha sido el que ha traído la suerte. Sí, ¿ahora qué? ¿Vacaciones por una temporada o...? No creo, porque seguiremos trabajando. ¿Seguir trabajando? Sí. ¿Sabes de alguien más así en el pueblo que haya tocado por esta zona, repartidos por Javi? Pues a del taller de Albina y, bueno, creo que a bastantes, porque lo ha repartido bastante Javichu. ¿Y ahora qué? Buen regalo de Reyes, ¿no? Pues sí, mejor regalo no podía ser. Falta cía. ¿Eh? La monquilla. Que mejores Reyes no puede haber. Pues esperemos que todos los años se repita, ¿no? Claro. Dos de los afortunados de los nuevos ricos del pueblo, ¿cómo os lo habéis tomado? Hombre, con mucha filosofía. Yo, por lo menos, con mucha filosofía, porque me mató con mucho, pero bueno. Bueno, ha repartido mucho, ¿no? Efectivamente, por eso estoy contento, porque he repartido bastante. Pero lo demás, a mí, un par de décimos nada más. ¿Qué estabas haciendo en el momento que te has enterado? Pues estaba pagando una factura que me estaba jorobando bastante. Y de ahí, pues hemos repartido a bastante gente del pueblo. Yo lo siento por mucha gente que no la ha... Pues se da la circunstancia también... Por eso, hay hermanos que a unos les ha tocado y a otros no les ha tocado. Y hay familias que al padre le ha tocado y a los hijos no les ha tocado. Pero yo, ¿yo qué les voy a hacer? Eso es lo que más siento. Lo que más siento es no haber repartido, no haber podido repartir por décimos, por fracciones. Pero bueno, lo que ha habido es suerte que en provincia haya caído eso. Que serán, pues yo calculo que 750 millones aproximadamente. No, 2.000, 2.000 y pico millones. ¿Por mi parte? No, no, no. Ah, por la tuya. Bueno, por mi parte no sé. Yo creo que igual hay alguna cosa más con las fracciones o con las series y fracciones que no tengo ni idea. Como no sé cómo han ido, no... La verdad es que me he esfumado. En cuanto he visto ahí que venía la gente despavorida, me he esfumado. Y esta es la exclusiva que le doy a Plancha Televista como exclusiva, nada más. No voy a dar nada de más. Vale, gracias, Javi. Más de 2.900 millones de pesetas tendrán reintegro los billetes acabados en 1, 2 y 8. Este año, en este sorteo, Euskadi ha jugado 2.400 millones de pesetas, siendo los bichanos los que más han jugado. Pero si desde hace tiempo la suerte no se paseaba por Euskadi, hoy por fin la suerte ha sonreído a Vizcaya. Antonio le da la de Sara como un peña. ¿No te vas a piones ni hacer alguna celebración especial? Pues me imagino que te juntarás con los Aguinaga y toda la gente a la que ha repartido los 40 afortunados del Perana, ¿no? Esta noche, esta noche hay que darme fuego. Escripción especial. Esta noche fuego al pueblo, vamos a darle. ¿Ah, sí? Esta noche fuego. Y Ñigo, después de ir a Angulas, primero. ¿Ah, primero vais a ir a Angulas? Hombre, claro. Pues puedes comprar las Angulas con 16 millones, ¿no? Sí, pero es más bonito ir a coger. Ah. Porque tienes afición por ir a coger, no por comprar. Ya, ya. Oye, ¿y la casa cuándo vas a empezar a hacerte? No, todavía no. Eso es un proyecto que tenía. Ah, tenías el proyecto y ahora tú vienes bien por el dinero. Ahora ya tienes el dinero. Yo empecé por comprar el terreno. Oye, vueltas tú, ¿eh? A ver, Gustavo. A ver, Gustavo. A ver, Gustavo. A ver, ya voy a ir a preparar las putas. A ver, ya voy a ir a preparar las putas. A ver, Gustavo. 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 Hoy te encontré y te quise un reír Estoy enamorada de tres días que he perdido Háganse lo que me quieres, háganse lo que me quiero Háganse lo que me quieres, háganse lo que me quiero Háganse lo que me quieres, háganse lo que me quiero Háganse lo que me quiero Háganse lo que me quiero, háganse lo que me quiero Háganse lo que me quiero, háganse lo que me quiero Háganse lo que meiram Venga todos Nego amor, me ha sido muy ríos y solo pi ERTE la sonla Sonaba solo por ti Y no es tu, si, creo en que es aquí No llores por mí si se supiere suena No, no, no ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que usted sintió en el momento en que se dio cuenta de que, habiendo podido ganar 160 millones de pesetas, solo ganó 64? ¡Una gran paz! ¡Una gran paz de conciencia! Perdón, no entendemos, en fin, el público no está capacitado para entender una sublime decisión como la suya. Es decir, tenemos que entender que ha estado usted satisfecho de haber repartido la riqueza que le podía haber a usted correspondido en exclusiva. No estoy satisfecho porque no ha tocado a todos los que yo quisiera, pero, bueno, tampoco podía repartir más de lo que tenía. Un momento, por favor, que estamos grabando. Esto, hemos de entender que, a pesar de haber podido usted convertirse en una de las personas más ricas de la Merindad de Uribe Costa, ¿no tiene ningún sentimiento de culpa al haber repartido en este pueblo algo así como otros 84 millones de pesetas? ¿De los que yo tenía comprados? No, no tengo ningún sentimiento de culpa. Lo que sí tengo es pena de haber cogido más números para repartir mucho más entre todos mis amigos. Y, aparte de eso, sí ha habido, sí ha habido una gente que podría haber tenido un dinero, otros que igual no tendrían que haber tenido, por circunstancias especiales o circunstanciales, y unos han tenido y otros no. Me da pena a unos, pero no hay ninguna posibilidad de otra cosa. Ha ocurrido así y así está. Realmente es encomiable el espíritu con que está inundada la personalidad de este individuo, que ha pasado de la más absoluta pobreza a una situación mediante la cual va a poder pagar parte de las deudas que tenía. Sobre todo en Hacienda. Incluso en Hacienda va a usted poder pagar aquello mucho que debía, y que hasta es posible que en el futuro pueda usted recobrar parte del crédito que le era anteriormente supuesto. Por supuesto, tenemos entendido que entre sus viciosos edificios de la Villa de Plencia, en su casco urbano, ¿es cierto que va usted a realizar obras en una casa que merece la pena conservar y mantener, e incluso recuperar? Hombre, después de que lo piense un poquito bien, que creo que sí, que ya está pensado, la casa de mi padre, por supuesto. Donde espero seguir viviendo, donde he vivido toda mi vida, y donde más me gusta vivir, que es Artecalle, que es el centro del pueblo, al que creo que todo Cristo le queremos, sobre todo Cristo. Bien. No está precisamente en la Plaza del Cristo, pero hablando de Cristo, no está mal definida la exposición. Bien, aparte de proyectos de orden arqueológico, o por lo menos urbanístico, ¿tiene el señor Mayor alguna otra idea de futuro sobre cómo invertir dentro del pueblo el dinero que la diosa Fortuna le ha preparado? Sí, sí, como siempre, viviendo, viviendo bien, viviendo bien, viviendo en Plencia, como siempre, viviendo, 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 como he vivido siempre, y tú también, ¿eh? Hombre, yo lo vivo mal, pero, en fin, considerando lo que debo, pues tampoco se puede pedir más a la vida. La verdad que en Plencia se vive bien, incluso hasta sin mucho dinero, con poco no se vive bien, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Bien, de todas formas, Juan, a ver si va a subir la cuenta de la realidad. También se rumorea, en fin, se ha comentado en los mentideros de la Villa, de que de ahora en adelante las partidas de Muz van a subir de precio. ¿Es cierto o es un simple rumor? Hombre, depende de lo que bebáis los que jugáis conmigo, porque es que solo gano los campeonatos, las partidas de los amigos me ganan casi siempre. Bien, pero en esas partidas de 100 a 100 se dice, en fin, se ha comentado aquí en el casino últimamente, de que aquellas partidas que simplemente costaban 100 duros, que iban a costar a 1.000 duros. Ah, yo nunca he jugado dinero, siempre juego las cañas, las copas, pero nada más. ¿A qué le pago? Pues a Santiago, por supuesto, que es el que cobra. Será una... Pero tampoco vas a contar las cosas al mundo. Hombre, esto es para Plencia Televista, ¿no? Sí, pero tú sabes que todo lo de Plencia sale al exterior, internacionalmente, como siempre. Plencia es algo importante, no para los plencianos, la mente. Realmente Plencia... ¿Se va a subir la apuesta en el casino, sí o no? No, porque tampoco os quiero hacer de menos. Coño, ni que fuera a ganar, qué insustancial. Por cierto, si usted juega sin Peter Filipinino, creo que diga, estoy posible de ganar muchas partidas. Hombre, no, es que Peter juega bien. Bueno, juega bien, simplemente juega bien, juega bien. Pero no es cierto. Es igual, yo le quiero un montón. Pero tienes la falta de querer, se puede saber jugar. La verdad es que estoy casado, lo demás me casaría con él. Total, total. Agradecemos mucho tus palabras, creemos que ha sido una suerte tenerte, ha sido una suerte para este pueblo el que tú hayas elegido un número determinado de la... Bueno, como subo. Lo quería hacer, creo que lo último que se puede decir en la idea que se ha aquí casado en el Casano, de lograrle al lotero del pueblo, como Antonocho, del 89, y a su hermana, Miss Plencia, del futuro. Se parece bien, está de acuerdo. Hombre, había que hacerle un monumento, aunque no tenga el gran tipo, hay que hacerle un monumento, porque además va a traer más gordos. Más gordos, claro. Sí, claro. Hay que hacer gordos, hay que hacer gordos. Desde aquí despedimos esta transmisión desde el Casino de Plencia, entrevistando aquí al único agraciado con cuatro o cinco, o vaya usted a saber cuántos décimos de la Lotería Nacional. Muchas gracias, señor Mayor. Muchísimas gracias. Y que usted lo vea. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Buenas noches, nos encontramos en un momento crucial, en el gran Casino de Plencia, después de la maravillosa actuación de la Orquesta Malabella. Aquí el prototipo de los ganadores de Plencia, uno de los auténticos beneficiados por la Rueda de la Diosa Fortuna, está descorchando la quinta botella de champán, que todavía no sabemos quién va a pagar, él desde luego no, que nos va a dar unas declaraciones sobre el destino a que va a dedicar las ganancias que ha obtenido en el sorteo reciente de la Lotería del Niño, el ilustre comentarista musical Ramón de Aguínaga y Videa. Buenas noches, don Ramón. Buenas noches. Por favor, siga usted con lo del champán, que le iba muy bien. Bien, buenas noches. Esto, no quisiéramos ser indiscretos, no quisiéramos ser indiscretos, pero hay un sentimiento popular dentro del pueblo mediante el cual se cree que por fin usted se va a comprar un coche nuevo, dejando de lado el famoso Ford Fiesta, blanco, sucio y depravado, lleno de insignias de su propia empresa, que ha hecho historia en estos aparcamientos siempre por aparcar mal. Puede ser mentira. Precisamente esta tarde me he puesto en contacto con Brigitte Bardot y voy a invertir todo lo que he ganado en salvar focas. ¿Es algún problema familiar lo de salvar focas o es simplemente una inclinación natural? No, no, porque desde luego mi suegra no tiene nada que ver. No hablaba precisamente de familiares directos, sino de ciertas apetencias heterosexuales de las cuales ha sido usted acusado en alguna ocasión. Bueno, pues aquí estamos, siguiendo, pero no, lo de Brigitte Bardot es verdad. Vamos a cazar focas y a salvar focas. Voy a invertir toda mi fortuna en salvar las focas. Le recuerdo que tiene usted cuatro hijos, cuatro posibles novias y además un coche que renovar, que se está cayendo a pedazos. ¿No le convendría a usted, diga usted la verdad, señor Aguinaga, el considerar la oportunidad de comprar un coche nuevo? La verdad es que tengo un hijo que se parece a un pingüino, entonces por eso me he decidido por ese tema. En fin, parece ser que el señor Aguinaga no está en disposición de contarnos sus próximos pranes. Vamos a hacerle otra pregunta. Abre usted la botella, señor Aguinaga. Podemos esperar. Prencia Televista tiene suficientes metros grabados como para esperarle a usted. Por favor, abra, 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 abra. Sí, sí, en fin, inténtelo. Inténtelo usted. A ver, que enfoque la televisión, pues no voy a explicar una palabra. ¿O hacemos lo de John Bainet? ¿O no se puede abrir esto? Yo creo que alguien se prestará a ayudarle, señor Aguinaga. ¿Tenemos alguna otra pregunta que formularle, si usted es tan amable que se presta a contestar? ¿Perdón, mandé? ¿Es posible, señor Aguinaga, que dar adelante los programas de Prencia Televista dedicados a la ópera cuenten con la presencia en estudios de los divos de la canción, del bel canto, o tendremos que seguir acudiendo a las grabaciones? Bueno, pues nos ha anunciado su visita a Monserrat Caballé. No sabremos si pasará por la puerta del estudio. Es un gran problema. Alfredo Eucarro resulta que tiene el bigote muy largo y a lo mejor se le tinta. Pero bueno, todo es un problema, son los pequeños problemas técnicos que trataremos de solucionar para que el programa sea mucho mejor. Le recuerdo con lo que a Monserrat Caballé se refiere, que Chelo Hacha suele entrar en Prencia tranquilamente y no creo que tenga que envidiar en absoluto las caderas de Monserrat Caballé. En lo que se refiere a Alfredo Krauss, bigotes ha habido en Prencia y gente de bigotes la sigue habiendo. Pero el problema es más bien de prestación de servicio. Es decir, ¿podremos conseguir que se haga un programa en directo sobre ópera dramática como los que usted está haciendo últimamente, en vivo y en directo o tendremos que seguir acudiendo al pregrabado? Estamos en tratos para hacernos Prencia Televista se va a hacer con el cine de Prencia. Entonces eso lo vamos a hacer. Tenemos un proyecto para convertir el cine de Prencia en una copia exacta de la ópera de Berlín. Entonces, en ese momento es cuando iniciaremos las grandes grabaciones de la ópera en directo. Y además todos los cantantes van a ser plencianos. De vez en cuando meteremos algún comparsa Gorlistarra. Pero bueno, la idea es esa. Perdón, si no lo he entendido mal, parece ser que usted pretende meter dentro del elenco de Prencia algún individuo foráneo. Y no ya foráneo, sino Gorlistarra. ¿Me quiere usted, por favor, reconfirmar esta apreciación? Las primeras figuras, evidentemente, serán de Prencia. ¿Y algún otro foráneo será Gorlistarra en papeles pequeños? Señores, esto es una auténtica primicia. Es la primera vez que un prócer de Prencia admite como posibilidad el hecho de que algunos Gorlistarras vengan a inmiscuirse en la vida social. Pero espero, parece ser que hay incluso alguna matización. Empezamos a abrirnos, empezamos a abrirnos al mundo. Hemos sido un... Prencia es como un principado. Solamente le falta el príncipe y la princesa. La típica Estefanía o la típica Carolina. El típico raniero y tal. Pero es como un principado. Y estamos muy cerrados. Ahora empezamos a abrirnos. Y algún que otro comparsa de Gorlistarra vendrá a figurar en los elencos de la ópera de Prencia. Hemos de entender que por fin se ha abierto Prencia, se ha abierto a Gorlistarra. ¿Pueden flotar, podemos percibir nuevos aires de apertura en lo que se refiere a la confraternización de estas dos poblaciones? Una cierta ventanita, una pequeña ventanita, que ya es importante. Evidentemente es muy agradecer que un hombre como Ramón de Aguina Gaividea, pro-cerplenciano, abra cauces de participación a los Gorlistarras. No oculte usted mi tercer apellido, Jogen Zollern. Jogen Zollern, que quiere decirse, realmente vendedor de patatas fritas de Hamburgo. En fin, señor Aguina Gaividea, le agradecemos mucho sus declaraciones. Y esperamos que en el futuro, cuando le toque la próxima lotería, vuelva a dar una fiesta como la que hemos disfrutado. Muchísimas gracias. Estupendo, estupendo. Es igual que Guruchaga, pero en feo. Muchas gracias. Buenas noches. Una vez más, desde el Gran Casino de Plencia, nos encontramos grabando la actuación de las Coven Girls, que están llegando en este momento al casino, para con su incomparable belleza, dar un nuevo aliciente a esta inconmensurable fiesta de la que estamos disfrutando. Por favor, sigan cámaras, que estamos llegando al Zenit. En estos momentos, Alfredo Chávez nos recibe a la puerta de la sala de fiestas, mientras el hipopótamo Echegaray baja de forma absolutamente ágil, increíble, con sus kilos. Estamos buscando a David Atela, uno de los premiados. No se encuentra. No se encuentra. Buenas noches. Seguimos con nuestras entrevistas de la gala del Gran Casino de Plencia. Tenemos aquí, entre otras personas, que han acudido a festejar con nosotros las gratísimas horas que nos deparan esta verbena de Reyes, a un querido amigo de Plencia, que, entre otras cosas, ha sido campeón de Euskadi de Mus, y que tiene también algo que decirnos en relación al último sorteo de la Lotería del Niño, ya que parece ser que también ha tenido algún pellizco del que cuidarse. David Atela, a quien saludamos con todo cariño. Buenas noches, David. Y buenas noches, señora Atela. Buenas noches. Estamos haciendo un pequeño reportaje para la televisión de Plencia, en el cual queríamos simplemente llegar al factor humano. No queremos grandes declaraciones ni grandes noticias. Simplemente queremos conocer qué es lo que una persona o un matrimonio o una familia siente cuando, de repente, de la noche a la mañana, sin saber muy bien por qué, se encuentra que su situación, aparte de ser la que era siempre bien, siempre buena, se ha visto mejorada con un... Eso que se llama un pellizco de la fortuna. Unos cuantos milloncitos. David, ¿qué se siente, por favor? Pues no sé, oye, una cosa... Es una cosa nueva que he sentido, porque he tenido de la vida, he tenido muchas satisfacciones. Y, aparte de todo eso, pues mira, esta es completamente distinta a todas las demás. Porque una satisfacción grandísima que tuve, pero completamente distinta, es cuando salió el Clio de peligro de muerte, cuando el accidente que tuvo. Y otra satisfacción muy buena que tuve, cuando quedé campeón de Vizcaya, de Mus. Pero completamente distinta a la otra. Y esta es otra distinta también. Y no sé explicar, una satisfacción completamente distinta. Y claro, también he llevado un pequeño disgusto, porque yo jugaba varios décimos con otros amigos, y yo creí que eran premiados ellos también. Y aquellos no han sido. Y he tenido... Ha sido alegría y tristeza por una parte. Eso es lo que me ha pasado, nada más. Y no sé explicarte más, oye, es una cosa... Es una cosa nueva que he sentido yo. David nos ha hecho una exposición, creo que muy humana, de cómo se pueden comparar diversos grados de satisfacción. Desde luego ha aludido a uno que tiene por encima de todos una mayor calidad de felicidad, como fue la, gracias a Dios, salida del chaval adelante después de aquel grave accidente que tuvo. Después, el hecho de haber ganado un campeonato de Mus, puede ser comparable con el haber sido agraciado con un décimo lotería. Es cierto, y también es de agradecer esta opinión de David, en el sentido de no ser completamente feliz, porque no todos sus amigos se han visto beneficiados. Pero dentro de la tranquilidad, de la satisfacción que da el saber que uno es poseedor de un décimo que vale 16 millones de pesetas, ¿crees tú, David, que esto puede modificar la vida de una persona que tenga ya asentadas sus, digamos, las directrices de su vida, las coordenadas en las que se mueve normalmente? Su forma de vida, eso que llamamos normalmente su andar por la vida. Pues no, porque esto es para mí, la verdad, te voy a decir la verdad, para mí es sumar a lo que yo tenía antes. Sumar a lo que yo tenía antes, porque siempre he tenido dinero de toda la vida. He trabajado mucho y he tenido dinero, y esto le suma, no sé, para mí la vida no cambia. Yo seguiré tomando chiquitos con mis amigos y nada más. La vida mía no ha cambiado de nada, ni cambiará tampoco. Realmente, aunque aquí se oyen voces en off hablando de Hacienda, es de agradecer la consideración de David en el sentido de definir como una situación no nueva el hecho de tener algo más de dinero, sino que este dinero no viene nada más que añadir un poco más de tranquilidad en una vida que se ha venido desarrollando dentro de un marco de trabajo y de una tranquilidad familiar que le ha dado una estabilidad, de la cual es precisamente uno de los protagonistas. David Atela, te agradecemos muy y sinceramente la amabilidad que has tenido con nosotros, con Plecia Televista, para prestarte esta entrevista. Te felicitamos muy sinceramente y deseamos que, en fin, si los Ibargaray se deciden a traer nuevos décimos premiados, seas uno más de los que en la próxima podamos todos juntos ser felices, de acuerdo, por obra y gracia de una nueva suerte de parada por la Lotería Nacional. Muchas gracias, David. Buenas tardes. Gracias. Buenas noches. Seguimos transmitiendo desde el gran casino de Plecia en la gala de Reyes y entre los personajes que tienen la dicha de... y nosotros tenemos más bien la dicha de contar, que se cuenten entre nosotros, está Santiago, una de las personas indispensables dentro de este casino, porque sin él nadie podría beber nada y eso realmente sería un drama del que no nos podríamos recuperar. Supongo que, además de ser el hombre que nos pone el pesebre a punto, es una de las personas que más enteradas está de cómo se han ido comportando las personas en la medida en que han sido conocedores, de haber sido agraciados con esos pellizcos y más que pellizcos de la Lotería Nacional del día 5 de enero. Vamos a hacerle alguna pregunta relativa a cómo ha visto él las reacciones de las personas que una vez que han sabido que eran millonarios, han llegado al casino y supongo que aquí, entre otros lugares, lo han celebrado con auténtica fuerza, porque hemos sabido que aquí ha habido ruido todas las noches. Santiago, nos agradaría que nos contaras cómo has visto tú la reacción de los premiados el día 5 al mediodía y luego por la tarde, cuando fueron llegando todos aquellos que sabían que tenían en sus bolsillos algo más de dinero del que habían tenido a la mañana cuando se despertaron. Todos, todos derrochando mucha tela. ¿El derrochar quiere decir que han pagado todos las rondas que habían consumido? Todos han pagado las rondas que habían consumido. Es decir, ¿no has visto ninguna reacción más allá que el simple hecho de comportarse como siempre se comporta la gente de Prencia, que es pagar lo que debe? Claro, claro. En fin, parece que Santi no es muy proclive a darnos ninguna opinión. Quizá la discreción, una especie de secreto profesional le impide el darnos opiniones más matizadas sobre el comportamiento de algunos de nuestros amigos. No queremos comprometer esa especie de secreto de confesión que un buen barman tiene que tener y le agradecemos su pequeña declaración a la vez que nos despedimos muy amablemente de él. Gracias, Santiago. Buenas noches. Buenas noches.